Hola Libra, hoy es sábado 9 de noviembre de 2019 y hoy tienes luz verde para actuar y poner sobre la mesa las cuestiones más apremiantes. Conseguirás el éxito esperado si te mantienes alerta en tus propias intuiciones. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, el panorama cósmico que te está rodeando es muy positivo para ayudarte a encontrar tratamientos alternativos en tus padecimientos crónicos, si padeces de algo crónico. Si estás sufriendo de algún trastorno como asma, diabetes o alergias, experimentarás gran mejoría y después de este fin de semana estarás muchísimo mejor. Para el tema laboral, este sábado separa un tiempo para informarte en internet o acudir a alguna librería o biblioteca sobre diferentes tecnologías, métodos y recursos que existen actualmente relacionados con tu propia profesión. Si estás desempleado o desempleada, relájate, pero continúa tus pesquisas, busca, evoluciona, aprende, revisa todas las posibles opciones a tu alrededor. En el tema económico, tu forma intuitiva de acercarte a la realidad te dará muchísimos resultados en este día. Hay sueños e indicios que debes atender al máximo. No deseches las ideas que te lleguen, por muy controvertidas que te parezcan. En este periodo astrológico surge el dinero por todas partes. Para el tema emocional, hoy en el tema del amor es un día muy interesante para ti, puesto que el tono que te rodea en tu signo es de grandísima intensidad emocional. No sabes todavía si esa persona recientemente conocida será tu pareja o no, pero existen muchísimas posibilidades que así sea si estás ahora soltero o soltera. Pero es que si tienes pareja estable, esta relación que estás viviendo, solo con que pongas un poquito de tu parte, verás cómo prospera cada vez más y más y más. En el ámbito energético, hoy tu energía es moderada. Hoy tienes un día tranquilísimo, sin sobresaltos, de la mañana a la noche, todo en orden. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la inspiración que estás recibiendo y que sobre todo aporta calidad de experiencias a tu vida. El negativo evita la inacción, no actuar y dejarlo todo a la casualidad, a lo que el destino diga. Y sí que es cierto que el destino tiene mucha culpa de las cosas que nos pasan, pero el otro 50% es culpa nuestra, de no decidir o de decidir demasiado también. En negativo, cuidado con la pereza o la comodidad, las actitudes indolentes y el descuido. Para el tema de los estudiantes, este último punto es clave. Cuidado con el descuido, cuidado con la pereza, porque si no se te va a pasar el sábado y no vas a haber hecho lo que querrías haber hecho. Y en cuanto al aspecto de las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Sagitario, tienes un día de tremendo ingenio, capacidad de liderazgo y actitud positiva. En segundo lugar, con personas del signo de Piscis, tienes un día muy tranquilo, espiritual y feliz. Cuando digo espiritual, significa que, por ejemplo, si tienes alguna duda o algún concepto que te gustaría que alguien te diese un consejo, Piscis es la persona adecuada para ello si conoces a alguien de ese signo. Y en tercer lugar, con personas del signo de Tauro, tienes un día entrañable y feliz. Si tu pareja es Tauro, te lo vas a pasar en grande. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Acuario, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día. ¡Hasta mañana, Libra!